El municipio de Peraneras tomó la oportunidad de que los niños tuvieran un voz y voto. Entonces en esta ocasión a los niños que ganen los primeros 22 posiciones se les va a pedir un tema, un tema del ámbito de gobierno en el cual van a estar incluidas 14 temas dentro de la mesa y ellos van a poder tener un tema en específico en esta mesa, van a poder debatir, van a tener puntos de opinión. Cabildo Infantil 2018, hoy sacamos la convocatoria a través de la Coordinación de Educación. Del día 9 al día 13 estarán abiertas esta convocatoria para aquellas instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Son para niños de quinto grado, niños que según la SEP tienen la edad promedio de 10 a 11 años. Si cada institución va a proponer al niño que mejor vean apto para este concurso, se va a tomar a través de un examen, este examen ya está dirigido y evaluado a través de la Secretaría de Educación Pública. Son 22 lugares, uno de esos sería el presidente municipal, el regidor y los 19 de Cabildo.